Hola compañeras y compañeros, soy Charlotte, enfermera de obstetricia de Múnich y militante de la Organización Internacionalista Revolucionaria RIO. El mundo mira hacia Alemania como buen ejemplo ante la pandemia del coronavirus, pero también aquí son los trabajadores los que pagan la crisis. 770.000 empresas están trabajando a tiempo parcial y el desempleo afectará a 3 millones de trabajadores. Mientras tanto, las empresas reciben cientos de miles de millones de euros en paquetes de rescate y subsidios pagados con los fondos de los trabajadores. El capital alemán quiere lanzar nuevos ataques contra la clase obrera del sur de Europa, como en Grecia con el ajuste de la TRIKA. Pero la clase obrera de Alemania no tiene interés en que sus hermanos de clase de Italia paguen la crisis que generaron los capitalistas. Con la crisis se está intentando dividir aún más a nuestra clase, haciéndonos competir entre nosotros. En Hamburgo desalojaron un campo de refugiados y los controles racistas de la policía aumentan todos los días. La violencia doméstica contra la mujer aumentó, además de que los costos de cierre de las guarderías y las escuelas se descargan sobre las mujeres en los hogares. Pero sobre todo, las mujeres de la clase obrera también están en primera línea de la lucha contra la pandemia. Hablo por los trabajadores de los hospitales, la falta de personal, equipos de protección y camas determinan nuestras condiciones laborales. Por esto, tenemos que luchar por la nacionalización de todo el sistema de salud bajo control de las y los trabajadores. Queremos evitar que los trabajadores paguemos la crisis mientras los capitalistas siguen obteniendo ganancias. Actualmente, cientos de trabajadores de la empresa metalúrgica Feuth en Bavira están en huelga contra el cierre de la planta, aunque sigue generando ganancias. Por eso proponemos que todas las fábricas que se cierran deben ser nacionalizadas sin indemnización y bajo el control de sus trabajadores. Luchas como la de Feuth demuestran una perspectiva de la clase trabajadora internacional para la salida a la crisis. Nuestras demandas las tenemos que imponer también contra la burocracia sindical, que junto con los partidos reformistas como el Partido Socialdemócrata de Alemania y T-Link, está apoyando la unidad nacional junto a la patronal. Con nuestro periódico, Classe gegen Classe, estamos construyendo una voz independiente de los trabajadores, formando redes para organizar a los trabajadores, los jóvenes, las mujeres y los migrantes. Invitamos a todos a formar parte de la lucha por un programa de emergencia contra la pandemia y contra el capitalismo, para que no seamos nosotros, sino los capitalistas quienes paguen la crisis. Esto es un primer paso para construir una fuerza real de la clase obrera hacia un partido revolucionario que en el país de Marx, Engels, Liebknecht y Luxemburg luche por el socialismo. ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva la solidaridad internacional!